¿Qué pasa con Dilma Rousseff? Michel Temer, el hombre que subió al poder con la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, está acusado de soborno. El Supremo Tribunal Federal llevó el caso a la Cámara de Diputados y si las dos terceras partes de los legisladores lo aprueban, podría ir a juicio político, como ocurrió con Dilma. Hasta ahora el presidente de Brasil ha salido bien librado de otras acusaciones y la coalición de partidos que lo apoya confía en tener los votos necesarios para evitar el juicio, pero los políticos suelen cambiar de opinión. Dilma fue destituida el año pasado por una falta administrativa, por haber disfrazado el déficit fiscal y presupuestario para destinar fondos a otras iniciativas del gobierno. El caso del presidente Michel Temer es distinto, se trata de corrupción. Si algunos legisladores de su coalición le dan la espalda, Brasil tendrá otro presidente destituido.